Y las palmas arriba, con los brazos arriba Y las palmas arriba, con los brazos arriba Una ball wok y una bandecina Y una bandecina, bandecina Y una bandecina, bandecina Y cantamos Bolivia, píselo Visión del que tu sueño es la verdad Que estoy enamorada de tu amor Tán solo que me digas de una vez Y una vez, y una vez Eno que tengo esperanzas Y la mano se ríe, cantamos Bolivia, dice Si no para alejarme yo ¿Por qué tanto daño a ti? Saludos, Celestino Si no para alejarme yo ¿Por qué tanto daño a ti? ¿Por qué tanto daño a ti? Si no para alejarme yo Dime la verdad Si no para alejarme yo Por supuesto que sí Con eso se tiran Y las palmas arriba Con los brazos arriba Y las palmas arriba Solo para ti ¡Vamos! ¡Vamos en la cabeza! ¡Vamos en la cintura! ¡Vamos en la cadera! ¡Vamos en la cintura! ¡Así, así! ¡Y rigor! A veces pienso que vas a decir ¿Qué vas a decir? Quédate conmigo por siempre, amor ¡Ojo! A veces pienso que vas a decir Amor, escúchelo Quédate conmigo por siempre, amor Porque no están bien bros ya ¿Cómo es? ¡Vamos! Un desgrace porque no me quieres ¡Vamos en la cintura! ¡Vamos en la cintura! Un desgrace ¡Vamos en la cintura! Un desgrace porque no me quieres Y el sol para la gente va a salir En especial para la cumpleaños ¡Vuyvanse! 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 ¡Vuélvanse todos! ¡La canta va a salir! ¡Cantamos arriba! ¡Y eso! ¡Vuélvanse todos! ¡Mire cómo baila! ¡Mire cómo rosa! ¡La canta más negra que estoy! ¡Arriba! Quisiera que te sepas la verdad Que estoy enamorada de tu amor No sé lo que me digas tu madre Si es que tengo esperanzas contigo Si no puedo dejarme en la boca ¿Por qué tanto daño te hago yo? Si no puedo dejarme en la boca ¿Por qué tanto daño te hago yo? ¡Vuélvanse! Si, si, si Si, si, si Los amigos de Keatoya, un milagro, un grito más, 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 un grito más. Los patadones son para ti. Sí, sí, para famigar producciones en realidad. La gente cerecena S.S.S.S.S. Me sapzeugerito S.S.S.S.S.S. Me sapzeugerito S.S.S.S.S.S. Me sapzeugerito Joder 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 Joder